de edad, llegando junto a sus padres a Palacio de Gobierno para ser parte de una fiesta infantil que el mandatario habría organizado por el cumpleaños de su hija menor. Los asistentes no llegaban con las manos vacías. Niños, niñas y adultos tenían sus regalos bajo el brazo, mientras esperaban el ingreso que se dio por la puerta adyacente a la Alameda Chabuca Granda. Todo esto en medio de la pandemia que aún atravesamos y horas después de que el Ministerio del Interior emitiera un comunicado en el que recordaba que las fiestas y reuniones sociales siguen prohibidas ante la proximidad de las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla. No es muy bueno un doble mensaje. El gobierno está señalando que debemos seguir manteniendo la precaución necesaria si el toque de queda en el horario que ya conocemos. Se recomienda doble mascarilla, distanciamiento social. En estas circunstancias no creo que lo mejor, no creo que lo mejor sea dar un mal ejemplo, sino más bien todo lo contrario. Mediante decreto supremo, el Ejecutivo señaló el pasado 10 de julio que el estado de emergencia sanitaria se prorrogaba. Por lo tanto, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas. Prohibición que el Ministerio del Interior reiteró el pasado lunes 25 a través de un comunicado. Pareciera que al mandatario Pedro Castillo no siente que deba cumplir tales lineamientos.